Hola crack, sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Se dice que los datos son fríos y que no mienten, no dejan de ser verdad, pero también es cierto que se pueden pintar verdades incompletas, aparentemente contradictorias, usando un mismo grupo de datos. Un ejemplo es que un entrenador tiene los mejores números de una selección de este milenio, pero que está teniendo el peor desempeño en la presentación para ir a un mundial. Bienvenidos al mundo de la selección mexicana en 2022. Vayamos por partes, si el México del Tata ha sufrido con selecciones mundialistas, solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos, quedándose en cero en los últimos dos. Datos, no opiniones, pero también Gerardo Martino es el entrenador de mejor rendimiento de la selección desde que Javier Aguirre llegó por primera vez al salvar el barco en el 2001. Parece que no podemos nosotros vivir engañados. Si nosotros celebramos la victoria, o no la victoria, el partido que le hace Estados Unidos a la selección desde Uruguay, porque mucha gente decía, bueno, queremos ver a la selección de Estados Unidos jugar con equipos de Sudamérica, ahí está. Y hace un buen partido. Es cierto, la selección de Uruguay sale en el partido en contra de la selección de las barras y las estrellas con un equipo más mermado de lo que salió con la selección de México. Y no podemos nosotros obviar este tipo de información. Si usted, hoy por hoy, se burla porque México perdió contra Uruguay, yo le hago una pregunta a usted. ¿En dónde están? Si usted es centroamericano, ¿en dónde está su selección? Porque como hondureño, a mí me puede alegrar que pierda México o me puede alegrar que pierda Estados Unidos, pero ¿a dónde está mi selección? ¿A dónde está? La única selección que hoy por hoy se puede salvar en Centroamérica es la selección de Costa Rica. De ahí para allá pare de contar. Ahora, ¿qué es un llamado de atención? Claro que sí. ¿Qué es un llamado para que todos en el área pongamos los pies sobre la tierra? También. Porque aquí, hoy por hoy, lo que se demuestra que tanto la selección de Estados Unidos es la que más evolución ha tenido hoy por hoy en el área de CONCACAF. Nos guste o no. Y el llamado que le vengo haciendo a la Federación Mexicana de Fútbol es que dejen de jugar con su noble afición. Es cierto, al Tata Martino le quedó grande la camisa de la selección mexicana de fútbol. Cuando yo dije esto, hace varios meses, muchos de ustedes se molestaron. Y aquí el resultado de la selección de México. Ayer miramos una selección de México que no tenía orden. Y más allá de orden, le faltó idea de fútbol. Contra una selección de Ecuador que también llegó a limitar. Pero aquí hay varios que se les olvida de dónde son y piden jugar en CONMEBOL. Y hacen leña del árbol caído y le tiran al fútbol centroamericano. No, pero son estos partidos que nos ponen los pies sobre la tierra. Y yo entiendo, ya me dirán, pero es que faltó el Chucky, es que este que lo... No señor, dejemos de buscar excusas, porque buscar excusas solamente promueve la mediocridad. Y no solamente va para México, va para toda el área de CONCACAF. A nosotros nos debería de preocupar que solamente hay dos selecciones que muestran una evolución en el fútbol del área de CONCACAF. Y son Canadá y Estados Unidos. Porque hoy por hoy, repito, a Gerardo el Tata Martino le quedó grande la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Y a los dirigentes les ha quedado también grande los pantalones, o mejor dicho, muy cortos los pantalones, porque no han tenido factor valor para poner en su lugar a un técnico que ha demostrado que le ha fallado a su afición, a su noble afición, una de las mejores aficiones de todo el mundo. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Mi estimado amigo, un fuerte abrazo. Gracias por llamar a Acción Centroamérica. Adelante con su comentario. Estamos muy bien, gracias. Alex, sobre el Tata. ¿No será que el Tata, Alex, anda buscando que los federativos mexicanos le den de baja, lógicamente para él no perder en su contrato, y pensando que a lo mejor con esta selección, Alex, no va para ningún lugar en el Mundial? Yo creo que si el Tata anda buscando eso, es muy bajo de su parte. Ahora, él está consciente de que a estas alturas del partido, que faltan cuatro meses para el Mundial, no va a poder la selección mexicana de fútbol tener un técnico en el cual tome esa papa caliente. Lo que sí está claro es que si se sabe que con el nivel futbolístico que está mostrando México en todos los partidos eliminatorios y actualmente, al Mundial no le augura un buen Mundial. Y esos unos pocos Mundiales que nosotros vamos a poder decir, México no le fue como generalmente le va a México, porque México en los Mundiales da de qué hablar. Hoy por hoy México ha perdido la idea de fútbol y ese es por responsabilidad de Gerardo el Tata Martino. Ahora, los directivos tendrían que pensar, a mi parecer, si nos va a ir mal con el Tata, pues por qué no mejor dejarlo ir y que nos vaya mal con un técnico mexicano, por ejemplo. O con otro técnico que por lo menos tenga las ganas de, porque ayer yo miré al Tata, el partido con Ecuador se tornó muy físico y el Tata no hizo nada por proteger a sus jugadores. A mí eso sí me preocupa. Eso a mí me preocupa. Sí, Alex, pero yo miro mucho pesimismo en la afición mexicana. Y también hay que recordar ayer, mucho miramos, no sé, algunos periodistas, lo que yo que estaba viendo con menos desprecio, Ecuador. Pero Ecuador, Alex, en las selecciones de Sudamérica, Ecuador es una muy buena selección. Bueno, yo creo que el resultado, a pesar de todo, no estuvo tan mal, aunque Ecuador y Uruguay, cuando juegan aquí a Estados Unidos, vos sabes que son visitantes, porque aquí en México están jugando en casa, eso sí. Y eso es una cosa que yo admiro del mexicano, porque México puede andar muy mal, el director técnico puede andar por la calle de la amargura, y la afición mexicana es tan noble que a dónde va la selección de México. México puede jugar siete días seguidos en cualquier parte del mundo, y los aficionados mexicanos van, sin importar que México pierda, gane, empate, porque así es la afición, es una verdadera afición. Por eso es que le digo que es una afición muy noble, y de la cual el Tata Martino me parece no está consciente de lo noble que es la afición mexicana. Me dice toda la razón, Alex, de acuerdo con usted, saludos. México está jugando muy mal, dice Noemesa no tiene gol, y no tener gol es no tener idea. Alexander me dice, a través de la página de YouTube, Panamá es el papá de Centroamérica, no venda sumo, en base a qué, Alexander? Alexander, perdón, ¿contra quién va a jugar Panamá en el Mundial? No sé, pregunto. En base a qué Panamá es el papá de... Es que no podemos nosotros ser... Es como que yo le quiera vender humo acá, a decirle que Honduras ha clasificado no sé cuántos mundiales, ya una Copa América y quedó tercer lugar. Mire, la historia solo nos sirve a nosotros para saber dónde estamos parados, y para dónde podemos ir. Pero no es una válvula para medir cómo nos va a ir en el futuro inmediato. Es que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El hecho es que Panamá fue a un Mundial, no quiere decir que es el papá de Centroamérica. El papá de Centroamérica. ¿A cuántos mundiales no ha ido Costa Rica? Entonces, en base a eso, Costa Rica tendría que ser el papá de Centroamérica. Porque Honduras fue que a dos, tres Mundiales, Honduras es el papá de CONCACAF. No nos engañemos, hombre. Repito, la historia solo nos sirve como precedente. Pare de contar. La historia no juega. Porque si la historia jugara o jugase, Honduras jamás le ganaría a México. Estados Unidos jamás le hubiese ganado a México. Canadá no le hubiese hecho un partidazo a todos los equipos de CONCACAF. Entonces, no me vengan con esa patada de ahogado de la historia. Porque no vale. No vale en base a qué. Una selección es. Hoy por hoy no hay papás. Lo que hay son poitos en Centroamérica. Obtenga el valor. Es más, usted tiene el valor de decirme a mí que soy un mentiroso al aire. Y apago el micrófono y no vengo. Baja el programa. Dígame que yo no se lo advertí. Dígame. Y usted me llamó a debatirme. Y yo le dije, mire, Garaleán, esto, esto y esto. ¿Qué terminó diciendo usted? Tiene razón Alex Vanegas. Entonces, no busquemos controversia solamente por buscar. Arsenio Campos me dice, así como a usted le duele que pierda México o busque mil excusas para no aceptar que México está pasando por un mal momento, a mí me duele igual que Honduras, pero no puedo cegarme. Porque parte de lo bello de un ser humano es saber en dónde está parado y saber en dónde está errando para poder mejorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.